Bienvenidos a nuestro canal Oh, es un mapa Yeah, vamos a buscar roquetes Busquen, busquen, busquen ¿Dónde está? Sigan buscando ¿Campi? No ¿Qué has encontrado? ¿Qué es eso? Vayan al baño, allá hay más cosas en el baño Sigan buscando A ver, muéstralo Muy bien, sigan para acá Sigan buscando Ponlo allá, mami, en la sala, todas esas cosas Y ahora busquen lo que está en la sala Sí Tienes una canasta Dale oportunidad a tu hermano, a Marita Ya, uno y uno, ya. Yeah, a ver, póntelo en el ojo. Muy bien, y puse algo ahí en las cortinas también, ¿se recuerdan? Amelie, es turno de Amelie. A ver. Pon. Uy, princesa. Muy bien, a la cocina. No, no hay nada guardado, ahí está todo afuera. Sigan buscando. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde está la comida? ¡Ah, salud! ¡Pena una luz! ¡Aquí está! A ver. ¿Qué tienes ahí? ¡Bibujas! ¡Son burbujas! ¡Hay otra! Muy bien. Salga. Salga a la otra. Muy bien. ¡Bibujas! ¡Bien! ¿Qué tienes ahí? ¡Esta! No la voltees, pon la derecha. No, mi color favorito. Pon la derecha, Adimal. Volteala. ¡Ya! ¡Qué chau! Van a poner en el sofá. ¡Oh, aquí en este baño! ¡Dos! ¡Ah! ¡Yay! ¡Qué chau! ¡Oh! A ver, ¿qué hace? ¡Nice! ¿Qué más? ¡Oh! A ver, busca ya. ¿Qué es eso? ¡Muéstralo! 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 ¡Y yo encontré otro! Sí, llévalo de allá, mamá, a la sala y vamos para arriba Espera a tu hermana, Amelia A ver, muéstralo ¿Qué es ese slime? ¡Oh, es mi glitter slime! ¡Muéstralo! ¡Y brinca ahí mismo, mami! ¡No, busca el otro! ¡Larimar, aquí entra! Ya que ella no... ¡Bien! ¡Son alas! ¡Sigan buscando la habitación! ¡No, la desbarate! ¡Búscala! ¡Muéstralo! ¡No, la desbarate! ¡Sigue buscando! ¡Muéstralo! 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 ¿Y hay más? ¿Hay más? ¡A ver, hay más! ¡Muéstralo! ¡No, la desbarate! ¡Pelota! ¡Muéstralo! ¡Opene! 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 ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver qué tiene ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me puede ayudar? ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡No me gustó! ¡Tres botas! ¡Claro! ¡Oye! ¡No se explotó! ¡Así se explotó! No sé, cuando los botas se van al revés A ver qué tiene ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso tiene! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Sabes qué es eso? ¡Muéstralo! ¡Eso, mono hermoso! ¡Muéstramelo, mi rey! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A ver qué tienes! ¡A ver qué tienes! ¡Muéstramelo! ¡Es rosado! ¡A ver los dos juntos! ¡Y hay uno rosado y uno amarillo! ¡No! ¡Ahí lo veo yo de frente! ¡Muy bien! ¿Qué más tiene? ¡Factor! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Eso es! ¡A ver si lee las indicaciones a ver qué tienes! ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¡Decolación! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es como un anillo! ¡Mira! ¡Es azul! ¡Eso es azul! ¡Oh! El mío es... ¡Oh! ¡Eso es eso! A ver, ¿qué se ve? ¿Qué? Está bonito el mono, a verlo. ¡Ani! Se llama Ani el tuyo y voy a ver cómo se llama el del animal. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es mi nombre? Se llama... ¿Dónde está la otra? ¿Cómo se llama? ¡Aquí está la mía! No, es azul. Este es color naranja. Una piel... ¡Ah, aquí! ¡Ginger! ¡Hola, Ginger! ¡Sos Ginger! ¡Maggie! 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 ¡Ginger! A ver, ¿dónde está? ¡Oh, sí, tienes razón! Mira, aquí está el rosado. ¡Maggie! Se llama Maggie. Se llama Maggie. Espera el animal. Y el de Amelie que tiene el pelito amarillo... ¡Maggie! Se llama Ginger. ¡Así es! ¡Hola, Maggie! ¡Hola, Maggie! ¡Hola, Maggie! ¡Oh, sí, congó, sí, congó, sí, congó! ¡Oh, a ver! ¿Se lo puedes poner en algún lugar? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, congó, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí, congó! ¡Sí, congó, sí! ¡Muy bien! en la basura es como... es como... ya está frío no aparece a ver ya pudiste sacarlo? quieres ayuda? es muy gel blablabla o se le ponen las manos si te ponen las manos ese se llama la tabla la tabla no se estira parece mas que latina y mira el brillo que da en las manos wow donde va el diente puedes igualar el mono ahi oh mira mis manos wow wey mira la mia permanente es tan linda no se pierde de verdad es cristalina asi es las dos son cristalinas madre mira el brillo el brillo que hace el aspecto es cristalino esta tenemos por el loque uuuu a ver uuuu a ver uuuu 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 de uuuu de uuuu 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 que bonita esta y se siente bien a ver ooo se le quita la ropa a ver se le quita mire el zapato se le quita la ropa a ver a ver No está más, está bonita. ¿Lista? Comienza a inflar. Muy bien, listas. Vamos a jugar. Muy bien, muy bien. Vamos a poner en el agua, ¿ok? Es un tiburón y puedes nadar. ¡Chuca, chuca, chuca, chuca! Amelie, disparale agua. ¡Corre, corre, corre el animal para el pasillo! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Muestra tus ojos! ¡Tus ojos! ¡Tus ojos! ¡Tus ojos! vete investiga mira los Obama acércate y 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